... Este lugar es un lugar emblemático de la ciudad y del barrio y lo quieren demoler para hacer una torre de edificios de oficina y garage. Hace un año que venimos peleando por esto, el edificio, los vecinos logramos una cautelar que lo protege y ahora estamos esperando que la legislatura porteña trate los proyectos de ley que hace más de un año que están ahí guardados y nadie los trata y también necesitamos que el PRO, que es el del gobierno de la ciudad, apruebe este pedido vecinal. Es un pedido que tiene un montón de apoyo de la cultura, de los vecinos del barrio, del Club Atlético Huracán, del Inca, de actores, del Instituto Nacional del Teatro. Entonces nosotros consideramos que es un lugar que necesitamos, en la Comuna 4 no hay un lugar así y bueno, por eso nos reunimos cada tanto y hacemos actividades. Este edificio, para que tengan en cuenta, es del año 1921, se inauguró el 20 de mayo de 1921, mil butacas, un techo que se abre y se ve el cielo y es de categoría, hoy está abandonado, es el Cine Teatro Urquiza de Parque Patricio, que ustedes lo pueden ver en todos lados, se ha proyectado la primera película sonora argentina, cantó Gardel, cantó Tita Merelo, pero es patrimonio cultural, es intangible, es arquitectónico, tiene leyes que lo protegen y hoy está desestimado por el gobierno. Nosotros venimos haciendo actividades desde hace un año, un grupo de vecinos que nos autoconvocamos, es importante remarcar que no hay cuestiones partidarias dentro del grupo de vecinos que somos nosotros y venimos haciendo actividades desde teatro, de música, hemos hecho proyecciones de cine, todo aquí en la puerta del cine, como hoy hicimos el concierto de música para cerrar el año con la orquesta fugitiva, que pertenece a un colectivo de gente, un grupo de gente, que la música en la calle no es delito, es un grupo de chicos también que están agrupando bandas musicales en función de recuperar los espacios, de hacer entender que el arte, la música ya sea adentro o afuera, es para la comunidad toda, y es lo que nosotros queremos también. Lo primero que se necesita es el apoyo de todos los vecinos, que es lo que estamos teniendo, porque cada vez son más gente que se vincula, digamos, desde las redes sociales, desde la participación, eso es lo que a nivel local, a nivel del barrio de Parque Patricio se necesita. Luego, el paso legal, que tiene que ver con lo que sucede en legislatura, hay otro grupo de compañeros que está yendo constantemente a las reuniones de legislatura, y lo que estamos necesitando es el apoyo del gobierno de la ciudad de turno, o sea, del PRO en este caso, para aprobar las leyes de recuperación y de puesta en valor de este tipo de espacios, no solo de este, sino de otros tantos que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!